Amfibios, simples anfibios. La existencia de los sapos está comprobado que data desde tiempos de la prehistoria y es una de las especies que más se han resistido y han sobrevivido a recibir y a propinar madrasas. Es por eso que han sobrevivido en toda clase de ecosistemas superando erosiones, erupciones, sacudidas, heladas, incluso nuestra indiferencia. Acostumbrados casi siempre a cazar cualquier araña ya sea morena, rubia o pelirroja, resistiéndose siempre a la evolución. No, bueno. Sin embargo, no nos podemos resistir a su irremediable existencia habiendo sido educanas bajo el seno materno con la consigna de besar sapo tras sapo. Encontrar al príncipe azul, casarnos y vivir felices para siempre. ¡Me chingue a su madre! ¡Claro que no! Bueno, es así que preocupada por la alta incidencia de mujeres solteras, divorciadas, casadas, madreadas y apendejadas... ¿Verdad que voy a comer?